Liconza da a un peso el litro en los 300 municipios más vulnerables del país. Rosa Hernández Pérez, aquí en Sinacantán, Chiapa. Se trabaja en el campo y las mujeres van a bordar, van a tejer. La leche de Liconza nos cuesta un peso cada litro aquí en Sinacantán. La leche de Liconza está muy bien, está muy rica porque tiene vitaminas. Tiene vitaminas y hace bien a mis hijos. Liconza te alcanza. Cada peso, cada litro de leche de Liconza. Gracias, señor presidente.